Por fin, sabemos que lo estabais deseando, porque sabemos que os gusta comer, porque probar cosas nuevas es una de las experiencias al viajar, porque nuestros vídeos más exitosos son los de comida por el mundo, pues por eso aquí traemos el vídeo de uno de los países donde mejor se come de la tierra. En este vídeo veremos los platos típicos, los no tan típicos, bebidas e incluso algunas guarradas que comimos en nuestro viaje por el norte de Italia. Quédate hasta el final de esta experiencia nutricional y buen apetito. Cuenta lo que ha pasado. El sitio que habíamos buscado por internet, el restaurante estaba cerrado, y hemos visto uno aquí al lado, y digo pues el mismo, ya se llega y nos recibe con una copa de champán. El espumante recuerda champán o alcaba, sin más. Está bien, pero no somos muy entusiastas de este tipo de bebidas. Aunque a espumante es regalado, te lo bebes y agradeces. ¿Y qué hay más italiano que la pizza? Aquí no había mucha variedad, solo tres tipos de pizza. Pero, ¿para qué quieres más? Estaban muy buenas, el servicio y los de una manera muy amigable, y el precio ajustado para ser el centro de mira. Sin duda, un restaurante bastante alternativo y muy recomendable. plaza mayor de Madrid. Ha estado bien, la pizza está bastante buena. Está en el centro, tampoco podéis pretender, pero no ha sido tampoco muy caro. Y la gente es muy amable, ya sabéis, españoles, italianos, no hemos podido grabar hablando dentro porque estaba la música bastante fuerte con canciones con copyright y como que no quiero que me cancelen el vídeo, así que lo puedo con voz o no. Y la verdad es que está muy buena la pizza y se me han tratado muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos a comer? Art, 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 flour, arte con flores. Bueno, vamos a comer. ¿Qué has pedido? Yo he pedido un ravioli con carne al vino y tímites. ¿Y yo? Un risotto a la zazón, que es típico de aquí. Muy típico de Lombardía. Y una ensalada caprese para ir a calderón. Y esta es la primera vez que vamos a probar la birra italiana, que es la Moretti nos han puesto. Vamos a probarlo. Suavita. Suavita. Demasiado para mi gusto, pero está bien. Suavita. Demasiado para mi gusto, pero está bien. Auténtica ensalada caprese. Venga. Estos son los raviolieras, ¿no? No. Los ravioles. Y el risotto al azafrán, que huele, que alimenta. Echarle queso parmesano como si no hubiera mañana, ¿eh? Eso es lo que haría yo. Más, más. Muy poco te veo echarle. Y el último. Te cosito. Ha ganado Sandra. Me gusta más lo de Sandra. Está muy bueno. Y el queso es una pasada. Y otra cosa muy buena. Y acá son los cafés. Sin azúcar ni nada. Es una dista, ¿eh? Es una dista, ¿eh? Es una dista total a la cantina. Bueno, pues la comida está bastante buena. Típico italiano. Sandra ha ganado. Me ha gustado más su... No me mire así. Me ha gustado más su ravioli al vino tinto que mi risotto, que también estaba muy bueno. Pero, es que claro, al ser español y que te pongan arroz con azafrán, después de probar las paellas y cosas de esas en España. Aunque sea risotto que es muy diferente porque ese se mueve muchísimo y va con mantequilla y es como un poco más cremoso. Pero no, este no era cremoso. Realmente es como que me faltaba algo. Estaba muy bueno, ¿vale? Pero, en resumen, ¿qué me ha gustado más el de Sandra? La Caprese ya la habíamos probado en España. Al final tampoco es muy diferente, pero estaba muy rico. Bueno, no todo es comer en restaurante. Hemos ido a un supermercado y hemos comprado algunas cosas que no han llamado la atención. Patatas rústicas. Ya sé que no tiene nada de esto, pero no ha llamado la atención. San Carlos. Crema de limón. Barilla. Esto tiene pinta también. Lo probaremos también, evidentemente. Esto es un queso paranoico. Mira qué bolillas de queso. Porque, como no tenemos cuchillo, hemos cogido un queso que se pudiera tomar sin cortar. Y es curioso, ¿eh? Lo probaremos también. Parecen como profiteroles de queso. Y tres cervezas diferentes. Esta es en honor a ese viaje que no pudimos hacer este verano, que al final no hicimos a Cerdeña, porque es de allí. Esa es la bandera de Cerdeña. Y las otras dos, pues no ha llamado la atención por probar. Tres diferentes. Y en Trento, buscando algo barato y rápido para cenar, nos encontramos esta pizzería de barrio. Atentos. A reponer fuerza. Estos son pancherotti, que son como mini calzones. ¿Esto qué es, Sandra? Por dios. ¿Te has pasado esto qué es? Pizza frita, pizza frita. ¿Pizza frita? ¿Y eso? Es una piadina. No piadina no. Es una... No sé si se come. Te vas a hinchar. ¿Y cuál de qué son los panchettores? Una es clásico y la otra es napuritana. Vale, pues vamos a comer. A esta se le ve el queso, no sé si crea una padana o parmesano. Está saciada por fuera. Come, Sandra. La otra es frita. Pizza frita. No sé si se le está la verdad. ¿Está bueno de verdad o...? Di la verdad. Yo creo que esta ouais frita. Pero está bueno o no? No, está jugando el parmesano ahí. Un parmesano. Un parmesano de salida. Muy baranda. Esta es más buena de lo que me creía, y una de las cosas que me llama la atención también de aquí es el sabor del tomate, el tomate es totalmente natural, hasta en una piscina de barrio como esta es totalmente natural el sabor del tomate, es muy bueno, el pomodoro. Esta es más buena de lo que te habría de esperar por el nombre de pizza frita, a mi me daba repelude decir, tía Sandra que has pedido, pero esta buena. Dios mio, no te ha gustado tanto, no? No, esta buena, es que la verdad que la uso esta buena. La napolitana que tiene salami y la otra es clásica con prosciutto, el salami está picantón, te deja después de la garganta, está rico. ¿Te gusta más este o el de antes? Me gusta mucho. A mi me gusta más este, más simple, pero me gusta más la verdad. Pero también está bueno, pero este está más rico todavía. Está bueno. Está bueno. Este sitio se llama El Ángulo de los Fizios, aquí abajo lo tenéis puesto, como además nos hemos pedido aquí como para cuatro personas y hemos comido nosotros, nos va a invitar una cerveza, así que le damos las gracias y venía a Trento, que vengáis aquí, y estaban buenas, estaban bastante buenas. Pues voy a probar las bolas estas que dije de queso que os enseñé, a ver qué tal está, no sé cómo estará, esto está como blandito, no sé cómo calificarlo, está monotunel, vale, malo no está, falta algo de sal, no sé, está como, es como una mozzarella pero más gomosa, con menos sabor la verdad, no está malo pero tampoco es que me mate de sabores. Ahora tú a ver qué opinas. Está dicho, un poco gomosa, gomosa, no está mala tampoco, pero no es una cosa que, no es el mejor queso que he probado en mi vida, aprobado o raspado. Llega el momento de probar estas cosas de limón que compramos, vamos a ver, oye, pues mira, este no es un buen restaurante, pero bueno, tenemos buenas dinas también, y vamos a probar los limones, pues aquí está el mío. Me encanta. Está relleno de limón, está muy bueno. Para ser bollería industrial, la verdad es que me ha gustado bastante, está bastante bueno. Si lo vendría en España, no me lo comería porque no soy muy de dulce ni de bollería industrial, pero sí, para de vez en cuando está bien, está rico, sabe bastante al limón. Cantados y perdidos en las montañas de las Dolomitas, decidimos cenar en el restaurante de nuestro hotel y no movernos más, que si bien no era el mejor valorado, tampoco tenía mala pinta. Pues nos vamos a poner las botas porque hemos comido fatal hoy, así que nos vamos a poner las botas para cenar. Tiene muy buena pinta esto. A mí sí me gusta, me sabe como una cosa de bechamel. A mí sí me parece que está rico, me está gustando. Son setas, estaban buenas. Mira que a mí no me gustan las setas, pero me han gustado, porque estaban como rebozadas las setas, no sé con harina o no sé con lo que tenía, pero están muy buenas. Está rico, empezamos bien el menú. Por la mezcla, la verdad que está buenísima, muy cremosa con el queso, con lo que han hecho, que parecía como bechamel. Mirtilli es arándano, arándano negro, tiene buena pinta. Y ahí tenemos unos gnocchetti con espinaca y gorgonzola, y nueces, que también tienen muy buena pinta. Lo vamos a probar las dos cosas. Qué bueno, ¿no? ¿Te gusta ese? Buenísimo, es muy cremoso. Está muy bueno. Por lo menos le da un toque, pero está más suave que este. Está más suave. Están buenos. Y lo que más me llama la atención es el punto de descagueta. Me encanta este punto así, al lente total. Y luego el sabor, al final te da un saladito, pero está muy rico. La verdad es que sorprende. Cuando lo he visto no me ha sorprendido mucho el color, pero están muy buenos. Es que no sé qué identificar que es lo que le da el contraste. Cuando traduzca el nombre y lo tendréis aquí debajo seguramente. Sí sabré lo que es, pero así, al habiéndolo leído en italiano, no se identifica lo que es. Vale. Es el arándano lo que le da el contraste. Si lo he dicho antes, arándano negro. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado bastante, me ha sorprendido. De primera no me parecía por el color y eso más chapa atrás, pero está riquísimo. La pierna del cordero, cocinada a baja temperatura. Está buenísimo. Aquí tenemos un cerdo, no sé qué es, con polenta, pero está muy bueno también. A mí me gusta mucho. Y después le hemos pedido algo típico de aquí. No sé qué es, pero esto tiene pistacho. Tiene una pinta increíble. ¿Blandito? Sí. Tiene el bizcocho dentro. ¿Cómo cojo esto yo ahora? Se hace polvo esto. No, pues no cojas tanto. Ahí voy. De que se te caiga. Tía. 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 Esto es una pasada de lo bueno que está. Te explotan en la boca. Tiene cosas que te explotan en la boca. Y sabe al chocolate, al pistacho, y almiendas crocantias, de todo. Mmm. Es muy bueno. Nunca lo he probado uno de pistacho. Está increíble. Perdona que me repita, pero es brutal. Pues ha llegado el momento de probar el Spritz de Aperol, que es muy típico tomarse en Italia. Que tenemos miedo porque no sabemos a qué sabe. Sí, además que como la leche está como muy malo, muy amargo. Pero la cerveza también está amarga, a lo mejor está buena. Sí, pero lo mismo usado esto es como la tónica, así suena, no sé. Bueno, pruébalo, a ver. Me imagino lo peor. Está puesta temporal. Me lo imaginaba más fuerte. ¿Está malo? ¿Está bueno? No. Ha agradado bien. Es un sabor fuerte, fuerte de alcohol. No, está bueno. Está suavito. No me lo imaginaba así. Pues yo me imaginaba el peor sabor del mundo. Y es mejor así. Dame que lo pruebe yo. San Google nos ha dicho que esto lleva naranja amarga, ruibarbo, genciana y laquina. Pero lo que dice es que tiene 11 grados de alcohol y que huele y sabe similar al Campari. Pero el Campari tiene el doble de alcohol y es más amargo. Así que si este no me ha convencido del todo, no me voy a pedir el Campari. A ver, muchas veces a la segunda te sabes mejor que la primera. Vamos a ver. No, esta vez no me ha sabido. No, yo creo que es el primer buche que le he dado que me ha amargado mucho. A ver, sigo pensando que me gusta más la cerveza, pero no es tan desagradable como el primer buche. El primero me ha dado, bueno, aceptable pero para Sandra. Hola Sandra, hínchate que la caricia te ha gustado. A ti te gusta. Menos mal que yo me he tenido una cerveza. Bueno pues estamos en Limones Urgarda y vamos a probar el limonchelo que es lo más típico de aquí. Salud. 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 Madre mía. Está exquisito, eh. Limón puro y fresquito y alcohol, sí. Está bastante más fuerte del que yo estoy acostumbrado, pero también sabe más fuerte ácido de lo que estoy acostumbrado. Está fuerte, eh. Está bueno y fuerte. Merece la pena. Está muy rico. Te descongestino la garganta en un santiamén. A ver, esto es como todo. El primer sorbo te sienta más fuerte que el segundo. El segundo está más bueno ya. El tercero está mejor todavía y así sucesivamente. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí. Como siempre nos puede faltar nuestra cerveza. Nada de spritz. Venimos por aquí a tomar algo y le hemos pedido como unas bolas de arroz que ahí muy típicas. Dicen que no tenían. Y tienen esto de son. Ha dicho llamadas como pulpites. Parece unas croquetas. Son de carne. Dicen que son típicas de aquí de Verona. Y yo las voy a probar. A ver qué tal. Deseanme suerte. Parecen como falafels. Son como albóndigas pero empanadas y fritas. Están bastante buenas. Me gusta. Prueba las puchas. Qué bueno, eh. A que sea como albóndigas. Pues como albóndigas, eh. Está muy bueno, eh. Está muy laburado. Prueba ese vino italiano. Vino italiano del caro. Y se ríe. Una tabla de queso. Qué queso va a elegir. Ese tiene como pimienta. Tiene como pimienta. Vamos a verlo. Suede duro. Queso de pimienta. Muy bueno. Está bueno. Sí está fuerte. Lo que pasa es que no está duro, pero fuerte sí está. Ahora toca este que parece de cabra. Es un montón de hierro. Es como a romero, a ternicio. Es el fuerte del que se te mete por la nariz. Está buenísimo, me encantan estos quesos. Huele a un 45 metido en las zapatillas, el olor es una cosa, el sabor me gusta, ¿no te gusta? No, no está tan fuerte como yo me lo imaginaba, o muy bueno, pero no está tan fuerte. Y hemos dejado para el final este de cabra, que tiene una pinta de ser destructivo de paladares. No es tan fuerte como yo me lo esperaba. Yo iba diciendo eso de todos los quesos, tía. Es que no es tan fuerte como yo me lo esperaba, o yo se me ha destruido el paladar, o yo qué sé. En la perol está destrozado el paladar, tío. Si está fuerte, si está fuerte, está destrozado la perol, está muy bueno, para mí sí está fuerte, es de cabra pura, tengo la cabra aquí. Va por vosotros, el último trozo. Explosión de sabóderes en el paladar. Espectacular. Pues disculpad el sonido de esa cena, porque estaba la música con copyright a toda leche, y he tenido que censurarla porque si no me iban a cortar el vídeo. Así que, eso es lo que hay. Nos ha gustado mucho, están muy buenos los quesos. El sitio está en plena plaza central, como podéis ver desde aquí de Verona. Se llama la prosciutería y aunque parezca extraño, no es tan caro, por lo menos las tablas. Las tablas no han costado 10 pavos, las tablas de queso. Eso sí, los vinos son muy caros, cuidadito. Sale más a cuenta comprar una botella que lo que hemos hecho nosotros, que es pedirnos una copa cada una. Pero las tablas no están tan mal, por 10 pavos, perfecto, te ha quedado muy bien. Y llevar, comerse esto es una dificultad espasmosa, a ver si lo puedo acabar. Es de pistacho que está brutal y de limón. ¿Y ese? Ese es la chabela. Me está cayendo el mío. Perdonad que no haya grabado, pero es que era difícil comerse esto sin que se me cayera y grabarme a la vez con una mano. Resumen, he ganado el mejor de todos los helados de este estándar, el mejor de pistacho, está brutal. El de limón mío estaba un poco hieloso. Y de Sandra, ¿qué opinas tú de los tuyos? El de pistacho para mí es verdad que me ha gustado, pero me gusta mucho el de trastatero, está muy bueno. Estamos en Cremona, hemos entrado a un restaurante típico de barrio y vamos a probar aquí un menú del día, a ver qué tal está. Hemos pedido unas cuantas cosas, con muy buena pinta y vamos a ver qué tal está. Esto que son unos macarrones a la caprese. Y estos son unos tagliatelle a la carbonara. Me encanta porque te ponen tu granas para darnos rallado, individual, para que te lo eche encima. Por ahí se van a librar porque si no me echaría medio tarro de queja. Me encanta el punto de la pasta aquí. No tiene nada que ver, como a mí me gusta. Al dente, durito. A ver, yo he probado los dos y me gusta más este, pero ese está muy bueno y aparte el auténtico carbonara italiano, nada de nata, no lleva nata, es con huevo y está muy bueno también, la verdad. Y yo me pedí una cotoleta a la milanesa, que no deja de ser carne empanada con patata. Pero es muy típica de aquí también. Sí, lo que cabría esperar de esto. La verdad es que está bueno, muy típico de aquí y me gusta. Lo voy a probar yo también. Está cremoso. No os imaginéis como un pollo al limón de la cocina china porque no tiene nada que ver. Está mucho más suave, mucho más cremoso y está muy bueno, a mí sí me gusta. Como siempre un espresso italiano que no tiene nada que ver con el español, por el hecho del español es torrefacto. Pues muy buena estaba esta comida, la verdad, en plan barato. La pasta yo no sé si es que es psicológico o qué es, pero me sabe muy diferente aquí que el resto de sitios donde la he probado. Incluso restaurantes italianos por el mundo, por España o por Estados Unidos, por donde haya probado. No me sabe como aquí. Aquí yo no sé, ya te digo, igual es algo psicológico, pero le dan un punto distinto. Está muy buena. Bueno, hay un poco de street food también. Una arancina. Párate de señalar, párate. Esto me llama la atención porque arancha es naranja, pero esto es una arancina, que esto es comida típica siciliana, parece ser que es como una bola de arroz. ¿Qué le has pedido con ragú? Con speck y pistachos. Con speck y pistachos. Bueno, párate aquí, vamos a probarla. A ver qué tal está. A ver si se ve el arroz. Es un sabor curioso. Está muy bueno, a ver si me gusta. Está bastante bueno. Arroz con cosas dentro, frito, está muy bueno. Mórbido, pero bueno. Y hasta aquí esta experiencia gastronómica en nuestra ruta por el norte de Italia. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, apoyadnos dejándonos vuestro like y suscribíos para más vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.